El derecho se alejó de sus enemigos, de verdad con mucha solvencia. Cada día está mejor y pienso que vamos a hacer mejores cosas. En la recta miró dos veces y allá en la curva cuando veía que el Uquiboy se estaba acercando tiene una buena zancada de este ejemplar. ¿Qué se depara para el futuro de Sol Príncipe Gris? Bueno, ahora Alex, primero que nada gracias por la oportunidad. Gracias a Dios que todo se dio a la perfección. Quiero aprovechar esta ventana para felicitar a mi esposa que no está aquí acompañándome como la vez pasada que ganamos el presidente, pero sé que ella de corazón lo disfrutó igual. El caballo, bueno, ahora un merecido descanso. Seguir pidiéndole a Dios que le dé mucha salud. Pienso que cada vez lo hace mejor. Él se ha venido adaptando muy bien a sus ejercicios y yo pienso que solamente eso. Salud, un buen descanso y ya pensar en los próximos eventos. Gracias, Alex. Se logró Sol Príncipe Gris el campeón de la pista. Bueno, muy feliz, muy feliz. No tengo palabras. Hoy el caballo demostró, racifutó sus clases. El caballo siempre nos ha dicho que es un buen caballo. Lo que le faltaba era distancia. Perdió su, la única carrera que la ha perdido, pero la ha perdido en la corta. Pero la larga es un caballo, tiene una zancada inmensa. Es un caballo. En la recta del frente ya se veía ya volando Sol Príncipe Gris. Gracias a Dios. Todos nos salió bien. Muy contentos. Gracias. Luis Eduardo Arango, dominaste con el campeón de la pista Sol Príncipe Gris. ¿Cómo viste el trayecto de la carrera? Bueno, la verdad, lo bueno es tener un buen pique. Me coloque temprano, la verdad, no había mucha velocidad en la carrera. Traté en la primera curva, traté de sacar un poquito de bascuerita. Bueno, el caballo ya venía bastante relajado, así que solamente... Ya en la recta del frente te veías ya ganador. Bueno, la verdad, miren como en dos, casi unes para atrás, para ver que tan cerca venían los rivales. Vean los que venían bastante cerca. Bueno, ya en la tierra derecha, sí, quizá corrió un poquito mi caballo y... Bueno, gracias a Dios salimos para la victoria. Sol Príncipe Gris gana con tres jinetes. ¿Tus dos hijos igualitos? A lo mayor es el amuleto. Bueno, este triunfo te quiero dedicárselo a mi papá. Que yo sé que es el primer año que no estuvo aquí en este clásico presidente. Yo sé que él está bien orgulloso de mí y de todo lo que yo he hecho. Johnny, un buen segundo. Con el look y voy, nadie lo creía. Bueno, le quiero dar gracias a Dios y la oportunidad del señor Laval. Un excelente trabajo y el tremendo caballo nacional. A pesar, bueno, ganó el favorito que tuvo que ganar y bueno, le damos un buen puesto.